El trío tango, ahorita era en el barrio de los polimacéticos, en ese momento el trío tango y vamos a interpretar un vals que llama La Tapera Mare, Mare Tripoide, Tripoide 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 Allí vivía letra una paisanita, con huevos azules y labios en fredor, la que no sabía que eran margaritas, a las tarpecitas le sanan de amor. Cerca y me nacen de quemar los bosentos, sobre la ladera del cielo el clavón, vivirás apenas que el gaúcho respeta, respira el ponente de pena y dolor. Allí vivía letra una paisanita, con huevos azules y labios en fredor, la que no sabía que eran margaritas, a las tarpecitas le sanan de amor. ¡Viva! ¡Viva!